Desde los años hemos tenido la oportunidad de grabar canciones de grandes compositores, de grandes artistas que ya se nos ha levantado en el camino. Hoy en esta noche queremos darle tributo a algunos de ellos con pedacitos de canciones por mariachi. Chambete. Chambete, tú vas a cantar esta pero no solo tú, porque en esta noche nos acompaña un gran compañero de música y uno que le dejó el regado del apellido Reina. Con Lario Reina el tercero se encuentra con nosotros. Y sigue la leyenda de Reina. Oye, quisimos invitarte para que estés con nosotros porque canciones de tu abuelo, cuento este pasado de tu abuelo, que fueron grandes éxitos y que nos tocó grabar hacia nosotros. Hoy en esta noche yo quiero que canten unos pedacitos de esas canciones. Uy, Chambete. Ay, ponérse de acuerdo y cántenlas así como. Y vamos a instruir a mi gente. Yo conocí a tu abuelo y era un pelado bien poético. Sí. ¿Te gustaba el chupé? Esta que se llama Te caíste del cielo, chiquita, que soy el animalioche. Chupé. ¡Gánale! A ver, a ver. ¡Gánale mi cordero! ¡Gánale! Tú vendrás a curarla seguida. ¡Ay, ay, ay, ay! El amor me ha dejado sangrando. Me caíste como uno de los cienes que has vivido. Lo estaba esperando. Tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos Y yo esperaba que tú me miraras con el alma todo hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracasos ¡Chere mi chamele! Las heridas que tienes sonrando solo tú que las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser pero tú me tendrás que aliviar Y yo soy pobre no traigo dinero ¡Por mi vida, por mi vida, por mi vida, por mi vida, por mi vida ¡Anda! ¡Quiero que la cante mi gente a la arena! Me caí de la lluvia que andaba como a veinte mil metros del cielo Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte cayé entre los brazos de una linda y hermosa criatura ¡Ahí está muerto! 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 Muchas gracias Los Cornelio Reina Saben que el Cornelio nos está escuchando Soy contento, gracias Los Cornelio Reina III Los dejo con los mejores huracanes del norte Gracias Cornelio Otro definitivamente de los grandes